Fue muy extensa, este es el tercer día, se defendió de todos los delitos, dio subversión de los hechos, fue crítico de las imputaciones que le formuló el Ministerio Público, contestó todas las preguntas que se le hizo respecto de contradicciones que podía haber habido en alguna otra declaración, y respecto de los hechos que dijo ahora y de los motivos exculpatorios que puso en estos tres días, contestó absolutamente todas las preguntas, bueno, y recién acaba de terminar el acto. Doctor Mostro, ¿voluntad de pago contra las personas que reclaman deuda? Esto, a ver, esto hay que ser muy cauteloso porque es despertar otra vez la sensibilidad social, entonces sí, dijo que siempre estuvo en su ánimo la voluntad de pagar y que la misma se mantenía hasta el día de la fecha, y bueno, y se expresó en ese sentido, dando algún tipo de concepto, pero bueno, no quiero profundizar mucho justamente por eso, porque hay que tomarlo con mucha cautela, con mucha tranquilidad, porque si es mal interpretado puede generar la ansiedad de la gente, y hay que tener cuidado con eso. Le consulto por último brevemente, ¿qué opinión tiene lo sucedido en Córdoba con la elevación al juicio de la causa de estafas? Bueno, yo ya lo dije, me parece a mí que no debió hacerse, me parece que respeto muchísimo los conceptos y la tarea realizada por la doctora Rizzi, no la comparto para nada, estoy en las antiposas de esa posición, pero bueno, es como todo en cuestión de derechos, la biblioteca por un lado y la biblioteca por el otro, yo sostengo y sigo sosteniendo que debió haber el juez de Córdoba y la fiscal debieron haber declinado la competencia en favor de Catamarca, porque en definitiva se están investigando la misma sucesión de hechos que se le imputan, allá se le habrá imputado una parte de la unidad delictual que estamos imputando nosotros, entonces no tiene mucho sentido porque se puede caer, como ya dije, en afectar la garantía constitucional del no vicinidem, que no puede ser perseguido una persona dos veces por el mismo hecho, y acá no es las estafas de Córdoba, las estafas, no, no, es una intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y la asociación ilícita. Gracias por ver el video.